Fuerza Popular en Cusco, donde no la pasó bien, estaba en una caravana, la gente le empezó a tirar, no todos, pero un grupo se acercó para tirarle huevos, también le echaron agua, ella al final tuvo que ingresar al hotel donde se estaba hospedando, habló al respecto, declaró cómo se había sentido con relación a este tema, que es condenable, ¿no? Porque cuando a Pedro Castillo también lo han votado de algún lugar, lo han espectorado, lo han insultado y demás, lo hemos condenado de igual manera, porque no queremos más violencia en esta contienda, por Dios. Vamos con la nota, justamente, que tiene que ver con las actividades de Keiko Fujimori. Así dejaba claro Cusco que Keiko Fujimori no es la favorita de la ciudad imperial. Desde que llegó, decenas de cusqueños le expresaron su rechazo. Diversos grupos la esperaban con pancartas antifujimoristas e incluso con huevos. A esta mujer, simpatizantes naranjas, le quitaron unos huevos que tenía preparados para lanzar a la candidata. A ellos se sumó la población que, indignada, demostraba no querer a Keiko Fujimori. Policías que llegaron en buses tuvieron que resguardar a la candidata en todo el recorrido, desde el aeropuerto hasta la plaza de armas, evitando incluso enfrentamientos entre simpatizantes y detractores. Algunos fueron intervenidos. En la misma plaza de Cusco, Keiko asomó por el techo de su camioneta para saludar a algunos simpatizantes que la seguían. Pero esto hizo que los ánimos se caldearan más y empezaron a lanzar cosas. Así hasta la camioneta donde viajaba Keiko volaron botellas, cáscaras, agua, entre otros objetos. Fujimori y Gucci saludaban sin mutarse, pero a los segundos, por seguridad, tuvo que ingresar a su vehículo. Después, escoltada por la policía, llegó a una factoría donde se reunió con representantes de artesanos y gremios de turismo. Sabemos que es una región donde nuestro contentantre tiene un mayor respaldo, pero eso no significa de ninguna manera que dejemos de visitar una región tan importante. Y que además, debido a la pandemia, se ha visto terriblemente afectada. Debido a los detractores de su campaña, Fujimori tuvo que cancelar algunos mítines que tenía programados en la región. Podemos discrepar, sí, pero no podemos aceptar ni tolerar la violencia. Lamentablemente, en la ruta y en la caravana que teníamos planificado, los conflictantes se enteraron y planificaron una serie de actos violentos que tenemos que rechazar. Pero más allá de eso, agradezco el apoyo, la simpatía de los ciudadanos que en su mayoría nos han saludado y sobre todo han recibido nuestra ciudad. Bueno, delicado lo que dice Keiko Fujimori, ¿no? Porque dice los contrincantes se enteraron, o sea, asumiendo que estos actos, ¿no? Donde le han tratado de agredir tirándole huevos, botellas de agua y demás, es producto del equipo de la estrategia de campaña de Perú Libre. No debería de condenar de esta manera tan suelte huesos si no tiene las pruebas, porque además, ojo, las responsabilidades son individuales. Entonces, yo condeno, evidentemente, todo tipo de violencia, venga de quien venga. Pero no está mal que una persona coja un papel y salga con una pancarta o arengando algo a favor o en contra de una persona.